...de tensión y de infancia. Es que el bibliotecario se va o se mueve. Se hizo el silencio en la biblioteca. ¿Lo vi bien todo? Pues sí, bueno. Dice... Pero si estoy en mi cuarto que está oscura, y hago mucho no, el corazón ve la teme deprisa. Si estás tranquila, mi corazón pesa un poco como un globo. Y yo floto como se termina tu corazón. Tienes que correr un poquito por una, ¿vale? Aquí lo que sí está para que ustedes decoreis vuestro propio corazón. Aquí lo que sí está, para que ustedes decoreis vuestro propio corazón. Así que... Pero con una cadávera de perdón y un besito, me curan enseguida. ¡Vamos!